bienvenidos a un nuevo vídeo bueno este día vamos a enseñarles cómo batir unos huevos y poco a poco les voy a ir enseñando una serie de vídeos lo que vamos a realizar este día primero para batir los huevos necesitamos un recipiente que sea algo hondo que esté limpio y seco porque si no el huevo se arruina la batidora hoy somos modernos ya no utilizamos el molinillo que eso se hacía a mano antes de esta forma era un como un instrumento les voy a decir de madera y bueno vamos a necesitar huevos vamos a empezar a abrir uno por uno a quitarle lo que es el cascarón que de esta manera se va quitando el cascarón para que podamos sacar lo que es la clara tratamos de que no vaya a salir yema porque no queda tan bien así algo como raro poquito a poco lo vamos escurriendo por decirlo así sacamos el huevo bueno lo vamos a detener yo me voy a ayudar hoy de esta pailita con unos frijolitos para que no se vaya a dar vuelta tenemos que tener servilletas para ir quitando el exceso que va quedando en las manos y así sucesivamente vamos haciendo lo mismo con los demás vamos a cobrar otro poquito vamos sacando nuestros vecinos están contentos hoy han puesto música van a escuchar al fondo ustedes de que tienen música bueno a un lado tenemos a nuestra vecina que es evangélica y ella pone las predicaciones o si no pone alabanza y al lado de atrás tenemos otra vecina que a ella le encanta la música ya esta señora pero ella pone reggaeton y ella pone rancheras y ella pone de todo ella es bien alegre y yo pues yo no pongo nada yo prácticamente solo son los pollos que se embulla aquí porque poco a poco se van a ir dando cuenta de que en mi casa los pollos siempre andan cerca al rato les vamos a enseñar cuantos pollos tenemos procedimientos algorénticos porque tenemos que tener cuidado con el cascarón de que no nos vaya a caer hacia adentro en la clara que estamos acá miren ahí va saliendo poquito a poco miren qué bonito como sal no sé si te puedes acercar para que vean ahí se me salió un poquito de de yema y me de dentro pero no le hace con otro huevo con el dedito bien se aparta miren vamos a ir buscando la forma porque si no se sale la llena también y aquí les voy a mostrar para que estoy saliendo vamos a hacer unas tortas de pescado o como muchos le dicen pescado forrado o igual este de la de la tierra natal de donde es mi papá mi tía dice pescado calzado no sé por qué en cada lugar le da un nombre diferente a las cosas otro huevo creo que son varios pedazos de pescado que vamos a tratar de forrar oigan las gallinas ahorita están dando más huevos todos estos huevos que estoy abriendo ahorita son de los que ellas van poniendo todos los días prácticamente hay días de que recogemos de 5 o 4 huevos cuando ponen bastante ponen 5 cuando ponen este no todas ponen el mismo día cuando ponen el otro día las otras ponen 3 o ponen 4 y así es como tenemos nuestro huevos aquí casi no andamos comprando es raro que cuando ellas ya no quieren producir vaya vamos a mostrar ahorita se ve poquito vamos a empezar a batir vamos a empezar a batir para que se vean vamos a encender y ahora vamos a levantar lo pueden estar en cada cintura va lento van a mezclar así va poco a poco abrí quiero ver 3, 6, 8 huevos y si esta cantidad no nos alcanza para cubrir lo que tengo ahí que es el pescado vamos a batir más porque también voy a hacer un relleno de buskil, a mi si me gustan los rellenos de buskil entonces siempre que hacemos esto hago 2 o 3 que ya son para mí o a mi hermano igual que le gusta le vamos a mostrar que aquí tengo ya el queso el whisky ya está zancochado y escurriéndose porque tiene que estar seco les vamos a estar mostrando como lo vamos a hacer vamos a tapar porque si no van a empezar a venir las moscas por el olor al huevo bueno vamos a seguir vamos a empezar rápido vamos a empezar a empezar Al momento de que esto ya esté en su punto, tiene que quedar blanquito, blanquito, llegar a punto de espuma, para poderle agregar lo que es la yema, y seguir batiendo. Bien, les vamos a mostrar como que voy al huevo, ya llegó al punto de espuma. Si fuera otro recipiente o un plato de aluminio, bueno mi mamá es la experta en eso, ella le puede dar vueltas, pero es cuando lo baten con la mano y un tenedor, prácticamente ella le da vueltas y no se le cae lo que es el huevo. Vamos a empezar a echar las yemas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a escurrir bien porque algunos cascarones son mañosos, se quedan con un poco adentro. Vamos a empezar a batir nuevamente. Vamos a empezar a batir nuevamente. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 Bueno y así es como nos queda nuestro huevito ya batido. Y vamos a seguir en un próximo video. Les vamos a demostrar lo que vamos a empezar a hacer con nuestro huevo ya batido y vamos a proceder en un próximo video. Gracias por quedarse hasta el final y Dios me los bendiga.